Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar este taller, por favor, y tomando asiento. Mi nombre es Fabián González, del Instituto Tecnológico Hotelero. Y en esta jornada de tarde vamos a tocar el tema de la reputación online. También, que bueno, tampoco es algo, ya nos contarán ahora los ponentes, no es algo mucho más que, según el diccionario de la Real Academia, reputación es la consideración o estima que se tiene de algo o de alguien. Si lo llevamos al terreno online, pues tampoco difiere mucho la definición, la consideración que se tiene de algo o alguien, pero en internet. Y para ello, obviamente en el sector turístico es uno de los sectores que más influencia tiene, la reputación online, en todos los procesos del viaje. Y para ello hoy contamos con dos profesionales, uno de los mejores expertos de reputación online de España. Por un lado tenemos Ismael El Cuchi, CEO de Internet República, y por otro tenemos a Mercedes Sánchez, que subirá después, Territory Manager de TripAdvisor, uno de los principales jugadores en esto de la reputación online. Y sin más, pues le doy la bienvenida a Ismael, el micro, y a darle. Muchas gracias, Fabián. Bueno, como bien decía Fabián, la reputación online no es más que la extensión de la reputación a internet, ¿no? Y evidentemente en el sector turístico es súper importante porque todo lo que opinan de nuestro hotel, de nuestro restaurante o de lo que sea, se vuelca normalmente en internet, ¿no? Ahora veremos distintos ejemplos porque la verdad es que la gente, la gente en general, tiene mala leche, ¿no? O sea, la gente no respeta ni lo más sagrado. Esta es la visita de Benedicto a España, el primer día nada más llegar lo que hicieron fue hacerle un fotomontaje y le pusieron una paellera. Con lo cual, la conclusión que si la gente no respeta ni al Papa, ¿cómo va a respetar nuestro hotel o cómo va a respetar nuestra casa rural o cómo va a respetar nuestro restaurante? ¿No? La gente no respeta nada. Eso es bueno y es malo. También es bueno en el sentido que hay que relativizar. No es igual salir en el país o en la vanguardia que te pongan verde que, por ejemplo... A salir en un blog personal. Recuerdo que una empresa de alimentación, que es una de las empresas... El sector de alimentación, al igual que el turístico, es una de las sectores más preocupados por la reputación. Y el director de comunicación me dijo un día, oye, nos ponen verde en el país. Fuimos a ver qué pasaba y resulta que le ponían verde en una dirección del país que era blogs.elpaís.com barra usuarios barra pp13 barra odio a la publicidad. Era un blog personal dentro del país que hablaba mal de esa marca, pero era un blog personal que leían 10 personas al mes. Con lo cual, hay que relativizar un poco y, aunque salgas en el país, realmente no estás saliendo en el país. A veces nos volvemos un poco locos y confundimos una crisis con una opinión negativa y punto. Por ejemplo, ejemplos de crisis, sobre todo en Estados Unidos, que es donde son más frecuentes. ¿No se oye? ¿No se oye este micro? Sí, sí, está. Está en el... ¿Hola? Vale. Esto es Target, un supermercado, más que un supermercado, un centro comercial americano muy famoso, como el Corte Inglés, por así decirlo. Y el logotipo de Target es una diana, es el Target. Esto es un caso práctico, hace unos años, Target hizo esta publicidad. Puso a esta chica tumbada encima de su logo, ¿vale? Alguien, un representante de una ONG, les escribió, les dijo que esa publicidad era molesta y que dañaba a los niños, que era una publicidad que era casi de pervertidos poner esa publicidad. Si echamos la vista atrás, estos en Estados Unidos, para que entremos en contexto, ¿por qué lo decía? Pues porque el centro de la diana, fijaos dónde está. Entonces, bueno, hay que ser muy enfermo para pensar que esta publicidad atenta contra los derechos de los niños, pero él lo pensó. Escribió a Target y el error de Target fue responderles. Desafortunadamente, no podemos responderte porque Target solo habla con medios tradicionales, con la tele, con la radio, con la prensa, pero no habla con un blogger o no habla con un representante de una ONG. Hablar solo con revistas y con periódicos nos permite enfocarnos a las publicaciones que alcanzan nuestro core guest o nuestros usuarios. ¿Qué pasó? La gente se indignó, salió en New York Times y al final consigues una pesadilla de reputación. Evidentemente, Target a los primeros que invita ahora, cada vez que hace una acción, de cualquier tipo es a los bloggers, a los tuiteros importantes, a la gente, entre comillas, influyente. Este es otro ejemplo, es un vídeo muy gracioso, no podemos verlo porque no hay internet, pero bueno, es FiturTech, porque iba a haber internet, ¿no? ¿Dónde está la reputación de FiturTech? Es un vídeo en el cual es Comcast, una compañía de la DSL, y el técnico de la DSL, no sé si os ha pasado alguna vez, que el técnico como que no tarda poco tiempo en arreglaros el problema, ¿no? El técnico fue a solucionar un problema con el router y se quedó dormido en el sofá. Estuvo una hora hablando con la centralita de la DSL y se quedó dormido. Entonces el usuario de la DSL le grabó y lo subió a internet. Entonces le puso una canción en YouTube de una nana y puso al técnico dormido y entonces daba las gracias a Comcast por la espera, por el router roto, porque su ADSL no funciona, etc. Y entonces el vídeo lo tituló Sleeping on my couch o durmiendo en mi sofá. Este vídeo se vio millones de veces, la compañía lo quitaba y la gente anónima lo volvía a subir a YouTube y lo volvían a quitar y lo volvían a subir. Esto es lo que se conoce como un efecto bola de nieve o efecto Streisand, porque Bárbara Streisand tiene una finca en una isla gigante en el Pacífico que vale no sé cuántos mil millones de euros. Y entonces un blogger le hizo fotos a la finca de Bárbara Streisand y la puso en su blog. Y dijo, los abogados le mandaron amablemente un burofax y le dijeron o quita las fotos de Bárbara Streisand o te demandamos. Este chaval lo publicó y tres mil personas más pusieron la misma foto de Bárbara Streisand de la finca de Bárbara Streisand en su blog. Con lo cual, si creó un efecto Streisand, era imposible demandar a tres mil personas. A veces pasa esto, a veces intentamos actuar con poco tacto, intentamos decirle al blogger o a la persona que se está criticando o quejándose de nosotros o quitas esto o te mando un burofax o no sé qué y conseguimos un efecto contrario. Pero lo malo no era esto, lo malo de este caso es que lo vieron un millón y pico de personas o algo así, pero había 65 mil comentarios, yo leí 200 o por ahí y no había ninguno bueno sobre Comcast. O sea, la gente aprovechó que al buscar en Google Comcast salía un vídeo poniéndoles verde y les machacaban allí. Con lo cual, es una putada porque a día de hoy hay más de dos millones de iPhone en España que tienen cámara de vídeo, con lo cual este tipo de casos cada vez se van a repetir más. Dos millones de iPhone, no sé cuántos millones de Android, siete millones de Nokia, todos con cámara de vídeo. Con lo cual, esto que parece una mera anécdota, cada vez empieza a ocurrir más en Estados Unidos y luego, como sabéis, suele llegar a España. Así que no hay mejor forma de tener una buena reputación que merecérsela. Si tu hotel tiene una rata, pues mal vamos. Conclusión, las marcas hemos perdido el control. Al final la reputación no la construimos nosotros desde marketing, ni desde comunicación, ni desde relaciones públicas, ni nada. La gente construye la marca. Y no puedes hacer nada, o sea, no puedes controlar, como muchas veces nos piden, oye, controla a mí todo lo que dicen de mí, no puedes hacerlo. O sea, lo único que puedes hacer es intentar entrar en el juego, como el caso de Tiger Woods. Igual, no podemos ver el vídeo, pero hay un juego de golf donde Tiger Woods se mete por el agua y camina sobre las aguas. Entonces, un blogger lo puso en internet y dijo, anda, es Jesucristo, camina sobre las aguas. Pues la gente del juego cogió a Tiger Woods de verdad e hizo un vídeo con Tiger Woods caminando sobre el agua de verdad y lo puso en YouTube y dijeron, es que es así de bueno, ¿no? O sea, no es que sea un fallo del juego, sino que Tiger es así de bueno. O sea, al final, el sentido del humor en algunas ocasiones es bueno. Ah, eso sí, solo cuando no tienes nada más que perder, ¿no? Como el caso, por ejemplo, yo trabajé muchos años en Microsoft, ahí daba igual lo que hicieras. La gente te iba a criticar, ¿no? Pues usa el sentido del humor para esto. A ver, en el mundo ideal, esto se hace así. Tú haces un plan de reputación y haces un plan preventivo. Y dices, bueno, a mí me interesa el sector, imaginar que soy un banco para no ponernos en el sector hotelero siempre, ¿no? O bueno, hotelero. Soy un banco, pues voy a hacer un plan preventivo para que la gente influyente de mi sector hable bien de mí. Por lo cual, ¿qué voy a hacer? Publicidad. Me voy a ir a los sitios claves a hacer publicidad. Y no una publicidad normal. Si yo soy Caja Madrid, ahora ya no es Caja Madrid, no, pero si yo soy Caja Madrid y el blog Salmón es un blog naranja, pues el día del lanzamiento de Caja Madrid yo lo voy a pintar de verde. O sea, voy a hacer una publicidad que sea un poco distinta, ¿no? Voy a hacer algo totalmente que llame la atención. No es la típica publicidad de toda la vida, ¿no? Puedes hacer también mecenazgo y patrocinar, por ejemplo, eventos relacionados con tu sector, como puede ser Fitur, en vuestro caso, ¿no? Pues patrocinas Fitur, tienes tu stand, o patrocinas eventos más pequeños, haces una labor de mecenazgo, ¿no? O relaciones públicas con influenciadores. Esto en turismo estáis muy acostumbrados, ¿no? Lo que se llama blog trip. Pues llevar un grupo de bloggers a recorrer una zona, como puede ser La Rioja, para que conozcan todas, pues, no sé, los sitios donde hacen el mejor vino de España, por decir algo, ¿no? O un blog trip por la comunidad valenciana, donde les enseñes qué bonito es Valencia y la Fórmula 1 y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, normalmente haces un plan preventivo, y cuando falla y tienes una crisis de reputación, pues haces un plan correctivo, ¿no? Gestionas las opiniones malas, y incluso cuando buscas en Google tu hotel o tu X y sales fatal, pues podemos hacer que esas críticas caigan un poco en Google y pongas cosas buenas tuyas por encima, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo ideal esto es así, pero en el mundo real la gente nadie hace un plan preventivo. Directamente te llaman cuando dicen, oye, es que busco mi hotel en Google y me están poniendo verde, ¿qué hago, no? Mucho más difícil de contrarrestar que si hubieras hecho esto antes. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Escuchar. Lo que no se mide no existe, ¿no? Entonces, hay gente que dice, ¡buah, yo no mido nada! Y así, genial, porque no me entero si me están criticando. Y no hay poca gente... O sea, de hecho, si os pregunto a vosotros, si me dís qué dicen de vuestro hotel o qué dicen de vuestro servicio o qué dicen de vuestra empresa, más de la mitad de vosotros seguro que ni siquiera lo mide, ¿no? Y ahí, ahora veremos, hay herramientas que son incluso gratuitas para enterarte de qué dice la gente de tu negocio. Porque estamos en la época de la infoxicación. No es esta palabra tan rara, que es que estamos bombardeados de información. Para poner un ejemplo práctico, un negocio familiar, por ejemplo, buscando en Google, la Taberna Rincón de Goya, en un día solo tiene una mención, no solamente una persona habla de la Taberna Rincón de Goya. En una semana, pues unas 48 personas pueden hablar de ello. Pero en un mes, son 240 personas quienes hablan de esta taberna, ¿no? Imaginar que sois NH, o sois Solmelía, o sois X. Pues esto se multiplica. Una marca como Movistar, por ejemplo, puede tener más de un millón de menciones al mes. Con lo cual, esto manualmente no lo puedes hacer. O sea, ahí tienes que contratar una herramienta de pago y cuanto mejor sea, mejor. Cuanto más buena sea, mejor. Una marca de consumo, por ejemplo, una marca de coche, por poner un ejemplo, Peugeot, pues tiene 20.000 menciones cada día. 200.000 en una semana y casi un millón en un mes. Con lo cual, una por una es un poco complicado, ¿no? ¿Dónde hay que medir? ¿Dónde hay que medir lo que dice la gente de nosotros? Bueno, aparte de nuestra página web, de tener alertas, como ahora veremos, etc. Pues tienes que medir lo que dicen en redes sociales, en blogs, lo que dice la gente en Twitter, en foros, y en sitios de disponibles de usuarios, que para vosotros el rey, entre comillas, es TripAdvisor, ¿no? Que luego hablará Mercedes en concreto sobre TripAdvisor, porque esto merece una opinión aparte para el sector turístico. Aquí es donde se cuece la mayoría de la reputación del sector turístico, ¿no? Como decía Martuén, si la única herramienta que tienes es un martillo, pensarás que cada problema que surge es un clavo, ¿no? Al final, si no usamos herramientas, pues siempre vamos a tener el mismo tipo de problemas. Yo os he puesto algunas herramientas, luego en el blog de internetrepublica.com colgaremos la presentación con las herramientas y con muchas cosas más, pero simplemente para que veáis la cantidad de opciones que hay. Solamente para buscar en Twitter opiniones, hay un montón de herramientas, esta Tinker o Twingly, por ejemplo, son herramientas gratuitas que te dicen qué está pasando en Twitter. Aparte, en el propio Twitter te puedes crear una alerta gratuita para que te vaya informando. Para buscar gente influyente, gente, tuiteros que hablen de un tema, pues existe esta que se llama twittergrader.com, que te dice, pues, qué persona es, cuánta gente le sigue, a qué se dedica, etc. Es una herramienta muy buena si quieres hacer un evento con bloggers y quieres invitar a los más influyentes de tu sector, de tu ciudad, etc. Como digo, twittergrader.com. Y luego, importantísimo, crearte alertas. Te vas a Google Alerts, google.com barra alerts, y te puedes crear una alerta que cada vez que alguien hable de tu establecimiento, de tu marca, de tu lo que sea, te llega un email, o te llega un email cada día con el resumen, o tuyo como persona, ¿no?, de tu directivo. Entonces, te llega un email diciéndote dónde se ha hablado de esta gente. Si eres una marca, entre comillas, que hace poco ruido, está bien. Si eres solmeliano, puedes usar Google Alerts, porque al final te vuelves loco, cada día se hablan mil veces de solmelia, y bueno, no sirve mucho, ¿no? Pero luego también, el propio Twitter te permite hacer alertas, te permite generar RSSs o alertas, ¿no? Incluso en LinkedIn también, ¿no? Hay un servicio que se llama Alertsgrader, que son los mismos de Twittergrader que decíamos antes aquí de los influenciadores. Alertsgrader te hace una alerta en estos tres servicios a la vez, sin que tengas que ir tú, uno por uno, haciéndolo, sino que directamente, él te lo crea y te sirve para los tres. O sea, que es más fácil e imposible. Luego hay un montón de sitios más. TweetBip, TweetScan para Twitter, etc. Como veis, por opciones no será. O sea, quien no quiere medir es porque no quiere, no, no por el coste. Bueno, perdón, sí que hay un coste muy alto, y es la persona que tiene que verse las opiniones y extraer lo que dicen de ahí, ¿eh? Tampoco pongáis luego a una persona aquí todo el día que me echa a mí la culpa de esto. En medios sociales hay un montón de herramientas. Algunas gratuitas, algunas bastante buenas, como esta, Justolkin, Uber, Buu, luego tienen programas un poco premium, ¿no? Que si pagas un poco te dejan hacer más cosas. Y una de las más osadas es Socialmention, o al revés, Socialmention, que te miden en tiempo real lo que dicen en redes sociales sobre ti. Por ejemplo, te dice qué se habla de ti, si hablan bien o si hablan mal, cuánta gente única habla de tu marca. O sea, hay 100 personas que hablan de tu marca. ¿Qué son? ¿De qué se habla, por ejemplo, no? Delegación, edificio, parcela, no sé qué, no sé cuánto. Y si es positivo, negativo. Como veis, una herramienta muy completa, gratuita, y que si tenéis una marca mediana o pequeña os puede servir para no pagar nada y hacerlo vosotros manualmente. Nosotros usamos una herramienta del grupo Abbas, que se llama ArtemisBas, que es esta, pero al final nosotros usamos cualquier herramienta, depende del cliente. Esta lo que te mide es hasta 12 competidores a la vez y te los evalúa, etc. ¿Vale? Bueno, te hace un clipping online, te permite buscar en todas las menciones, pero bueno, como digo, no estoy aquí para vender ninguna herramienta. Importante, el análisis de sentimiento, lo que se llama en inglés sentimiento, es una mala traducción, es sentiment en inglés, en español sería lo que dicen de ti, si es bueno o es malo, ¿no? Es importante que no es magia, o sea, es tecnología y como tal, la tecnología muchas veces falla. Por ejemplo, en este cliente se habla 6.000 veces de él y 5.800 veces son menciones neutras. 800 veces se habla bien y 200 veces se habla mal. ¿Por qué 5.000 veces habla neutro? Pues porque el mismo cliente en la web corporativa habla de él, de sí mismo y habla neutro, ¿no? O en su Twitter, Facebook, etc. no hay una opinión, no es nada ni bueno ni malo. O porque saca notas de prensa, es un cliente muy grande que se distribuye en muchos periódicos y al final son opiniones neutras. Por ejemplo, ¿qué son opiniones neutras? Si alguien te dice, quedamos en la puerta de McDonald's, o en la puerta de Solmelía, o en la puerta del Barceló, pues esto es una mención neutra, no es ni bueno ni malo para Barcelona ni para McDonald's, ¿no? Nos tomamos algo en el Starbucks de Gran Vía. Pues Starbucks aquí es una mención neutra. No dicen que el Starbucks de Gran Vía sea bueno o malo. El evento es en la plaza que hay delante del corte inglés de princesa. Pues igual. No indica una positividad o una negatividad. Para tratar el cuero puede usar la nievea de toda la vida. Nos fuimos de viaje con su Mercedes. No se sabe si es un coche o su mujer, ¿no? Pero da igual, no es ni bueno ni malo. Los límites que tiene la semántica. La ironía, ¿no? En España la ironía, somos bastante irónicos. Y esto, no hay ninguna herramienta que lo pueda medir. Por ejemplo, es un buen libro. La herramienta le daría un 10. Pero si sigues leyendo y dices, es un buen libro para curarle el insomnio. Pues ya no es un 10, es un 0. O me encantó el libro, la herramienta pondría que es un 10 hasta la página 2. Con lo cual cambia totalmente el sentido de la frase. Qué bien llegar retrasado gracias al Metro de Madrid. Cualquier herramienta de la que hemos visto te diría que el Metro de Madrid es genial. Justo hoy no tengo conexión. Gracias, Movistar. Otro ejemplo igual, ¿no? Te diría que es genial Movistar. O incluso te pondría a poner timofónica, ¿no? Y la herramienta te diría que es genial. Gracias Orange, por vuestras reglas no puedo cambiar los puntos que me habéis dado vosotros mismos. Igual, una opinión muy buena sobre Orange. Contra esto no se puede hacer nada. Solo una persona que lo analice. Pero ninguna herramienta va a funcionar bien. Y cada vez más pasa este problema con Twitter. Como sabéis, Twitter son 140 caracteres. La gente escribe 140 caracteres. Y simplemente poniendo una carita sonriendo o una carita triste, te cambia totalmente el sentido de la frase. Con lo cual ya no es... O sea, ya no es simplemente vale con usar una herramienta, sino que tiene que haber alguien que analice esto, ¿no? Alguien que interprete humanamente si esto es bueno o es malo. Luego hay cosas que dependen de tu marca. Por ejemplo, esta opinión, alguien dice, KIA no es una marca de lujo. ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende del posicionamiento de KIA. Porque si KIA se quiere posicionar como marca de lujo, lo primero que lo lleva claro, ¿no? Y lo segundo, que dices, a lo mejor es que esto es bueno, porque ellos quieren competir en el segmento del precio y que no te asocien con una marca de lujo es bueno, ¿no? El presidente de Venezuela ha implicado en la cesión de contratos a la petrolera extranjera, a Repsol. Pues esto es bueno o es malo. Normalmente es malo, pero tiene que haber alguien que te lo analice, porque si no, tú lees presidente de Venezuela, Repsol, y dices, esto es algo bueno. Bueno, la pregunta más importante, saber lo que queremos medir, ¿no? Y todo se puede medir. Da igual que queramos medir nuestro blog, nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter, nuestro canal en YouTube o nuestras imágenes en Flickr. Todo se puede medir. Cuantitativamente, pues si tienes un blog o tienes una página de Facebook, lógicamente cuantos más fans tengas, mejor. O en Twitter cuantos seguidores, o en YouTube cuantos vídeos, etc. Pero más importante que cuantitativamente es cualitativamente. Hay muchas agencias que están comprando fans en Facebook. O sea, de hecho, hay gente que te vende fans en Facebook por 25 céntimos. O sea, que si queréis tener 10.000 fans, pues os gastáis 2.000 euros o lo que sea, no he hecho la cuenta, y tenéis 10.000 fans más. Pero ¿qué pasa? Que Facebook ha metido una métrica nueva que significa la gente que está hablando de ti, las interacciones, ¿no? Entonces, hay veces que ves páginas con 50.000 fans y solo 30 personas están hablando de esa marca. Eso es algo muy sospechoso, ¿no? O sea, eso es gente que sí, que puede tener 50.000 fans, pero solo 30 personas hablan de ellos. Es mejor una métrica de este tipo cualitativa que una solamente cuantitativa. Pero bueno, para el director de marketing le sirve porque al final salva los presupuestos, ¿no? Salva su trabajo. Como decía Galileo, hay que hacer todo medible porque nuestros jefes solo entienden que las cosas sean medibles o no sean medibles, ¿no? Ya le puedes decir que molas mucho las redes sociales, pero si no, mides, no existe, ¿no? Y luego gestionar, porque hemos dicho que hay que escuchar, pero luego, ¿qué pasa cuando la gente te escribe, te comenta, te pone bien, te pone mal? Bueno, nosotros lo que hacemos es dividir el trabajo en medios profesionales, entre comillas, que aquí se aparece algo sobre nosotros en un diario como El País, La Vanguardia, etc. Y medios no profesionales, lo llamo entre comillas no profesionales porque son blogs, foros, páginas personales, etc. Y luego dividimos la importancia, ¿no? No es lo mismo que te critiquen en un sitio pequeñito que visitan mil personas al mes a un sitio muy grande que visitan, imaginaos, el mundo. ¿Cuántos millones de usuarios tiene el mundo? Según ellos, 20 y pico, ¿no? Más que españoles, casi conectados a Internet. Pues imaginaos, en el mundo, con 25 millones de usuarios, te critican. Evidentemente, es una situación, si esto fuera un semáforo, es una situación roja. ¿Qué hacemos? Si es un medio profesional y hablan bien de nosotros, pues no hacemos nada. Lo tomamos en el clipping y genial. Y si hablan mal de nosotros, es el director de comunicación quien normalmente con contactos institucionales o con la agencia de PR trata este tema. Nosotros aquí no solemos entrar. Y si son medios no profesionales que hablan bien de nosotros, pero que son de importancia baja, o sea, es un blog con pocas visitas o un sitio con pocas visitas, normalmente no hacemos nada porque si de Movistar hablan o de Solmería hablan 100.000 veces al mes, cada vez que alguien habla bien de nosotros, no podemos ir dándole las gracias. Si no, va a tener la sensación de que controlamos Internet y que estamos, aparte que no tendríamos personal para hacerlo. Pero si es un sitio pequeñito que nos critica, por ahora no hacemos nada, pero escuchamos, le seguimos la pista para que esto no se convierta en una bola de nieve. ¿Qué pasa si al final llegamos a una situación extrema, un sitio de importancia roja, en el cual es un blogger muy importante, un sitio muy importante, y hablan bien de nosotros? Imaginad que en el sector turístico, no se me ocurre ahora qué influenciador habrá, pero bueno, imaginar que alguien muy importante para el sector turístico o una persona muy importante, Jesús Encinar, el dueño de Idealista, va a Autotel y le pone verde. Además, Jesús Encinar es el dueño de 11870 también, con lo cual una opinión de Jesús Encinar o de su hermano Fernando Encinar sobre un restaurante o sobre un hotel es muy importante. Imaginad que Jesús Encinar en su Twitter pone me ha encantado la hostería de las monjas. Pues aquí sí que hay que agradecerlo, normalmente lo agradeces y dices oye, muchas gracias por tu comentario, ojalá volvamos a verte pronto por aquí, no sé qué, no sé cuánto. Normalmente le respondemos, aunque también podemos no hacer nada, y podemos interactuar, y esto es muy importante y a veces se nos olvida, muchas veces no nos vendemos bien. ¿Qué significa? Si Jesús Encinar dice me ha encantado la hostería de las monjas, pues puedes interactuar con él y vender un poco más tu mensaje. Le dices, joder, genial, qué pena que no hayas probado los buñuelos de viento porque es que nos salen genial. Entonces ya estás metiendo más chicha. O le puedes decir, genial, ¿sabes que hemos lanzado una aplicación en el móvil? Estás vendiendo a un influenciador que te ha puesto bien, con lo cual va a ser muy proactivo a publicar cosas sobre ti. No es spam, no es publicidad agresiva, es alguien que está hablando bien de ti y que tú le complementas con información. Sin embargo, si esta persona te está poniendo verde, lo primero, adecua el tono al lugar de respuesta. Si te responde por Twitter, si te pone verde por Twitter, pues importante responderle por Twitter también, no le mandes un mail. O lo que hace mucha gente, que es una aberración, coge el móvil, consigue el móvil de algún sitio y le llama directamente por teléfono móvil y le dice, oye, mira, soy el gerente de no sé quién y he visto que me has puesto verde. Pues inmediatamente, en cuanto cuelgue el teléfono, va a volver a ponerte, no mal, sino muy mal, va a decir, este tío es un... de qué se cree, etcétera. Si hay alguien que te está poniendo verde, a veces hay que hacer acciones correctivas. Ahora veremos qué tipo de acciones. Incluso acciones legales. O sea, si alguien te está diciendo que tu producto provoca cáncer, pues lógicamente, a veces tienes que recurrir a las acciones legales. O hacer una limpieza en buscadores porque cuando buscas en Google tu nombre, la hostelería de las monjas, te están poniendo verde. Y sobre todo, tomar acciones preventivas para que no vuelva a pasar esto. Si alguien dice que tu hotel es malo porque el servicio es malísimo, pues intenta cambiar eso. Este es el protocolo que usamos con nuestros clientes para cuando alguien nos critica y es un protocolo basado en la Fuerza Aérea Americana, con lo cual lo hemos adaptado al español, pero cualquiera se lo puede bajar de internet, es gratuito. Es el USAF, que es la Fuerza Aérea Americana. Están en social media hace tres o cuatro años y como ellos procedimentalizan todo, pues nosotros dijimos vamos a fijarnos de esto y lo mejoramos o lo intentamos adaptar. Entonces aquí lo tienen muy metido. Si alguien habla bien de ti o le respondes o no le respondes, pero te lo guardas. Pero si alguien habla mal de ti y es todo lo importante, lo primero hay que ver si es un sitio de trolls. ¿Qué es un sitio de trolls? Los trolls son los dibujos estos que tienen un moco verde que son como unos monstruos. Pues es un sitio dedicado a ofender. Hay páginas web que se dedican a ofender. Hay páginas web que se llaman odiolapublicidad.com Evidentemente esta gente nunca va a hablar bien de ti. Pues si es un sitio de estos no merece la pena que entréis a responderle. Solamente hay que escuchar y extraer la información relevante pero no entrar en una discusión con ellos. O alguien rabioso igual. Alguien que está rabioso porque por lo que sea, no por culpa tuya lógicamente, sino que está rabioso porque le han hecho del trabajo y lo paga con tu empresa. Pues mejor no responderle en ese momento. Tomar nota y ya está. Sin embargo, si hay alguien que está equivocado y dice que tu hotel de 5 estrellas cuesta 6.000 euros el día o la noche pues entonces aquí sí que hay que responderle y decirle oye, mira, con datos concretos según nuestras tarifas la noche cuesta 600 euros o sea, no te inventes cosas bla, 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 bla porque de ahí sí que se puede generar una bola de nieve. Y evidentemente este es el caso más importante cuando hay un cliente nuestro que está insatisfecho. Parece obvio, ¿no? Pero hay que solucionar el problema. Solucionar el problema porque el propio cliente va a ser quien nos ponga luego bien en las redes sociales. Y digo parece obvio pero es un mal que nos pasa a las agencias a todas las agencias del mundo y a muchos hoteles también, ¿no? Muchos sectores. El coste de captación de un cliente es altísimo. Que se lo digan a cualquiera de aquí que sois comerciales cuánto cuesta captar un cliente. Es altísimo. ¿Por qué? Cuando tenemos un cliente captado no nos dedicamos a cuidar a ese cliente intentamos buscar nuevos clientes y al cliente captado ya casi que le puteamos, ¿no? Entonces cuidemos a nuestros clientes. Aquí le ha pasado que se ha comprado un móvil y ve la publicidad de Movistar, Vodafone Orange que te dice ahora si te cambias de Vodafone a Movistar te regalamos el Samsung XL2 no sé qué que vale 6.000 euros o 600 euros. Y tú dices joder, llevo siendo 8 años cliente de tu telco y no me das ese móvil porque se lo das a él o al Canal Plus. Dice no, si ahora te vienes a Canal Plus te cuesta 10 euros y tú pagando 56. Y dices joder, o sea yo llevo 8 años pagándote 56 euros y tú a un tío que es infiel que se llaman promocioneros que van cambiando de compañía le vas a dar un móvil mejor que a nosotros ¿por qué no hacemos eso? El caso más importante y que muchas veces descuidamos. Y si no es ninguno de estos casos pues hay que evaluarlo con el director de comunicación normalmente y ver cómo respondemos a esta crisis o a este comentario no a una crisis. Guía de estilo para el Community Manager importante en cada sitio donde estamos el Community Manager tiene que tener una guía de estilo. ¿Por qué? Porque el Community Manager puede ser interno o externo y luego puede cambiar o puede haber más de un Community Manager toda la comunicación de la empresa tiene que estar unificada no puede ser que uno haga a la gente diciéndole ¿qué pasa Tron? como si estuviera en Twenty y el otro sea súper formal y diga buenos días señor usuario o sea tiene que haber una guía común de estilo. Por ejemplo algunas algunos consejos que los Community Managers tengan un nombre propio que no sea Solmelía Usa Princesa o Usa no sé qué sino que sea Mercedes Solmelía o X utilizar un lenguaje simple y directo eso sí enunciando positivamente muy importante por ejemplo muchas veces la gente comienza las frases diciendo a pesar de aunque me comentas que eso es negativo eso sí implica negatividad con lo cual esto tampoco significa poner todos los días una canción y decir Solmelía os felicita el día con esta canción de Mojombi pues no tampoco es eso ese buen rollismo también es un poco artificial pero intentar hablar en positivo y luego dependiendo de qué empresa seas en nuestra empresa que somos unaempresa.com utilizamos emoticonos utilizamos guiños etcétera pero si eres un hotel pues depende a lo mejor puedes usar un emoticono a la semana pero si en cada cosita que pones en Facebook le pones emoticonos chorraditas y no sé qué pues no das una imagen muy seria depende del sector y depende del cliente no hacer un exagerado de signos de exclamación y de interrogación y luego muy importante no hacer solo comentarios positivos de nuestra empresa o sea también puedes sacar un anuncio del mundo un artículo del mundo que hables sobre el hotel en Tenerife o puedes poner un reportaje de Vogue que hables sobre los restaurantes de moda o sea no solo hablar de tu empresa porque solamente eso te interesa solamente a ti ¿no? o sea muchas veces pecamos de hablar solo de nuestra empresa ¿qué más? bueno como comunicación tradicional no comentar información relacionada con la competencia ¿no? porque te metes en un jardín sin necesitarlo si tienes que responder a alguien contesta rápido cuanto antes mejor y solo una vez o sea no entres en discusiones continuas que hay veces que la gente tiene mucho tiempo libre y nosotros no y están diciendo ¿y por qué tu tarifa es esta? ¿y por qué no me haces un 10% de descuento? ¿y por qué no sé cuánto? pueden estar así dos semanas ¿no? también muchas veces se nos olvida nos sentimos obligados a publicar todo lo que pasa en nuestro hotel o todo lo que pasa en nuestro restaurante o todo lo que pasa en nuestra empresa ¿no? que estemos en social media que seamos una empresa abierta no significa que estemos obligados a publicar todo lo que pasa ¿no? que hay veces que la gente hace una sobreexposición de todo ¿no? y también es súper importante tener un manual de preguntas frecuentes porque toda la gente tiene las mismas preguntas lo que pasa que uno lo pregunta por Twitter otro por Facebook otro por Instagram X yo recuerdo cuando trabajábamos con el corte inglés no sé yo creo que el 70% de las preguntas eran siempre las mismas la gente decía el corte inglés abre a las 10 o a las 9 en Tenerife ¿abrís también a las 10 o es una hora menos? ¿el día de la madre abrís o no abrís? o sea todo el mundo preguntaba lo mismo entonces hace un manual o sea no intentes inventar en cada respuesta ¿no? y luego hacer una política de actuación para la gente que vaya a estar en contacto con los usuarios algunos consejos para el día a día lo primero responder rápido o sea la gente en las redes sociales necesita una respuesta muy rápida y sobre todo en Twitter en Twitter es inmediato o sea no puedes estar respondiendo en Twitter alguien te pregunta ¿a qué hora abres? perdón que no me quiero pasar de tiempo ¿quién te pregunta a qué hora abres y le respondes dentro de 5 días no tiene sentido la gente agradece y sobre todo cuando preguntan o cuando critican algo ¿no? esto es Verti Seguros y dice el anuncio de Verti me pone los pelos de punta aparentemente es una crítica si lo hubiéramos dejado aquí esto hubiéramos tomado con que la gente critica a Verti sin embargo le respondemos y decimos ¿por qué? no sé por qué la canción me da yuyu pero la segunda parte sí que me gusta entonces le decimos no es la única que nos lo ha dicho María pero la primera parte es una nana o sea ¿por qué te da yuyu una nana? ya pues a mí me cantan esa nana y me cago en no sé qué creo que es el momento del cordedito que me da cosa y dice bueno vale pues que sepas que te puedes descargar solo la parte rockera ¿no? y la de la nana también entonces la chica dice la descargaré pero la nana no y al final se ríe ¿no? al final lo que era una crítica se convierte en un diálogo con alguien que no es tampoco es tan malo como pensábamos al principio ¿no? y la gente lo agradece aquí un usuario dice siempre que veo el anuncio de Berti Seguros digo son los que me siguen en Twitter y se ríe y quedamos mejor que la competencia ¿no? esto pasa mucho en hoteles ahora os pongo un par de ejemplos dice pensando en cambiar el seguro del coche a Berti ¿alguien tiene experiencia con esta compañía? y dice Berti David nosotros te la recomendamos hombre pues menos mal ¿no? jaja aquí dice ¿alguien me recomienda alguna compañía de seguros para moto? baratita y aquí un usuario que no somos nosotros le dice depende de la moto que tengas pero Berti y línea directa tienen buenos precios línea directa nunca respondió y Berti le dice Sergio gracias por recomendarnos Jacobo tenemos una promo para motos no sé qué no sé cuánto gestión de trolls como decía mucha gente con mucho tiempo libre no te puedes perder el tiempo ¿no? aquí hay alguien que enseguida detectamos que es un troll porque empieza a preguntar ya pero la campaña esa no me la creo esto es en marketing está todo inventado seguro que estáis mintiendo tal le respondemos una vez pero ya no podemos seguir toda la vida porque como veis él sigue, sigue, sigue sigue respondiendo esto es lo que se suele llamar don't feed the troll no alimentes al troll porque hay gente siempre que va a tener mucho más tiempo libre que tú con lo cual no puedes dedicar una hora al día a un cliente no un cliente no un visitante de tu página que te está criticando que no es un cliente recordemos que no es un cliente o sea si encima fuera un cliente sería otra cosa que sería resolver el problema de un cliente no sería un troll gestionar no es solo tener voluntad no vale con decir bueno yo quiero gestionar quiero estar en redes sociales me mola esto os voy a poner un ejemplo que siempre pongo la verdad pero es un ejemplo sintomático es el caso día y bueno esto es un blog personal que leen 10 personas al mes es el blog de ICO un blog totalmente desconocido que se mete con día de hecho se mete con los champús dice que cuando se lava la cabeza se le queda la bola la cabeza como una bola peluca entonces aquí la gente se empieza a reír sobre este caso y dice los productos alimentarios del día no están mal pero con la belleza no se juega yo mismo os llevo un jabón de lagarto que os hará mejor servicio muy bueno la verdad que el rollo día lo que es control de calidad caca recomendación mercadona bueno la verdad que el champú día deja el pelo muy en la línea de sus cajeras además con este champú si te quieres cargar el pelo no hace falta que vayas a la pelucuría porque él solito y por muy poco dinero casi nada si tienes la tarjeta día si eres socio día te hace un cargado genial otro dice me encanta tu blog entre los productos de alimentación hay buenas cosas la mayonesa los helados la tarjeta de chocolate algunas galletitas bastante potables pero en cuanto a productos de belleza olvídalo dice nadie habla de lagomina día nadie se ha dado cuenta de que cuanto más barata es lagomina más fijación proporciona y los champú del día seguro que no son más que líquidos las bojillas con algún colorante y espesante para hacerlo más creíble para ellos entre anticaspa y antibacterias no hay diferencia la gente está de cachondeo en este blog es un blog que leen 10 personas al mes y entonces aquí entra Antonio y dice atención al tono que utiliza permitidme que me presente soy Antonio bla 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 director de marketing de día navegando por internet no he podido evitar entrar en esta página y leer todo lo escrito sobre los productos de belleza de nuestra firma comentar que todos estos productos pasan los más estrictos y exigentes controles de calidad lamento que dichos productos no se ajusten a vuestras expectativas personales pero no por ello dejan de ser productos de una gran calidad lo primero el tono está totalmente fuera de de juego con el tono que se usa aquí tampoco digo que Antonio entre respondiendo en plan de coña pero lo primero es que empiezan mintiendo dicen navegando por internet internet solo tiene 100.000 millones de páginas web navegando por internet no he podido evitar entrar en esta página con lo cual ya está mintiendo y luego la palabra producto la repite 7 veces o sea que parece que está haciendo un anuncio de la tele producto nuestro producto nuestro producto nuestro producto claro la gente responde esto de Antonio es coña que no Antonio que somos muy fan del día que tenemos la tarjeta y todo si quieres publicidad en nuestros blogs ponte en contacto para acordar tarifas que esto es un clásico de los bloggers cuando no te sabes relacionar con ellos siempre te dicen si quieres publicidad páganos lo bueno que tiene es que si no se te cae el pelo es que lo tiene muy fuerte la gente sigue de coña lo que dice Kailin es cierto y además ahora se llevan los pelos encrespados a los Robert Smith los productos de belleza de día son polivalentes si se te gasta la vajilla siempre puedes usar el champú y viceversa me confieso ultra fan del día y de su bolsa de plástico de pago 0,3 céntimos y vuelvo a Antonio hola a todos de nuevo nuestra política de cobros de bolsa de plástico responde a la gran conciencia ecológica que tanto directivos como trabajadores tenemos en esta casa quiere decir que los directivos no son trabajadores o que son de una casta distinta porque es decir tanto directivos como trabajadores como becarios como gente explotada como bien sabido por todos los recursos que nos brinda este maravilloso planeta son limitados y desde día queremos aportar nuestro granito de arena al desarrollo sostenible aplicando este cobro y concienciando a nuestros clientes de esto respuesta hola Antonio te escribo esto de parte de tu director general ponte a trabajar de una vez caradura que como te vuelve a pillar mirando páginas de internet se te va a caer el pelo y no precisamente por usar esos productos de belleza habrás he visto navegando en internet en horario de trabajo Antonio responde querido jugler el marketing no tiene fronteras cualquier rincón es bueno para promocionar productos ya sea en televisión en un blog personal de ahí que mi jefe seguro que estaría súper contento si ve los posts que he dejado estoy en una dada con todo esto firmado fan número uno de la paella congelada del día yo soy fan de los conos del lado día y un poco de las croquetas día que son como el chope barato que tienen algo que engancha bueno también dice Antonio ya que estás por aquí una duda sobre las cajeras ¿cuál es el proceso de selección? se coge a la más borde o a ser maleducada se la enseña luego en un cursillo y este es el comentario más gracioso de todas porque es alguien que le pide trabajo y dice estimado señor Antonio aprovecho estas líneas y el debate suscitado para pedirle trabajo en sus instalaciones su labor a favor de la empresa y su trabajo de revisión de blogs me interesa mucho estoy plenamente cualificado para el desempeño de dicha función pienso que mi relación con ustedes puede ser muy fructífera y apasionante y Antonio dice como veo que la incertidumbre y la expectación se han apoderado de la gente de este blog permitidme que os explique brevemente como se selecciona y se forman nuestras cajeras y aquí echa un parrafón aquí Antonio que no vea y dice la clave del éxito consiste en no descuidar ningún paso del proceso y desde que hace el primer contacto con la empresa se la atiende por una recepcionista super borde que le pone todo tipo de pegas y le suelta improperios a la vez que empieza a desanimarle diciendo que no tiene nada que hacer una vez en la entrevista a las candidatas se le hacen preguntas muy personales incómodas se las insulta aquí a Antonio se le ha ido la olla después de leer todo esto se la ha oído y dice alguien lo sabía había pensado que el proceso siempre tenía que ser así también hacéis una selección especial de apellidos porque en mi barrio no resuena el nombre de la señorita Porro una cajera ejemplar señorita Pondeter el caso de la señorita Porro fue casualidad sigue Antonio aquí explicando bueno en fin esto sigue ad infinitum entonces ¿qué ha pasado aquí? ¿cuál es el error? bueno muchos errores no utiliza el medio para responderle bien se dirige a ellos un poco de una forma tomándoles por alguien inferior o sea mintiéndoles usando un tono que no es adecuado pero sobre todo como es un blog personal y él no está registrado en el blog un usuario se ha hecho pasar por Antonio y este Antonio ya no es nuestro Antonio con lo cual todas estas respuestas aunque siga poniendo Antonio ya no es el nuestro así que le han usurpado la identidad en un blog por ejemplo esto en Facebook no pasa porque en Facebook tú tienes tu nombre tu apellido y tu foto y tus amigos ven lo que estás haciendo por lo cual es un entorno mucho más seguro Facebook que un blog personal si queremos responder respondemos en nuestro Facebook la gente dice ¿para qué voy a abrirme un Facebook? si es que me van a criticar no es que te están criticando en el blog de ICO el tema si lo haces en tu Facebook lo tienes controlado si lo haces aquí no puedes controlarlo ¿vale? bueno y ya para terminar que si no me ofrece me va a matar esto un poco para relativizar un poco esto nos puede pasar a cualquiera y solo hay dos empresas solo hay dos tipos de empresas la que ha sufrido una crisis de reputación y la que la va a sufrir porque con 8 millones de iPhones o de móviles con cámara todos vamos a pasar por esto ¿no? entonces para relativizar un poco ¿no? gente famosa Pérez Reverte dice por cierto que no se me olvide vi llorar a monatinos ni para ir se tuvo huevos o sea se mete en un charco ¿no? le llama perfecto mierda pero luego ¿qué hace? bueno lo contrarresta bien ¿no? le llama perfecto mierda la gente se mete con Pérez Reverte y entonces dice vale dice se es un mierda cuando uno demuestra públicamente que no sabe irse de ministro o de lo que sea o sea aquí digamos que luego monatinos gimoteando en público se fue como un perfecto mierda ¿no? aquí en público Pérez Reverte pues mete la pata ¿no? insultar a un ministro ¿no? aunque sea ministro no está bien sin embargo cuando se da cuenta de que ha metido la pata rectifica y utiliza el mismo medio utiliza Twitter y lo hace de una forma entre comillas divertida ¿no? entonces la gente le dice que Pérez Reverte es peor que Chuck Norris que es más fuerte que Chuck Norris y no sé qué y el propio Pérez Reverte responde cualquier comparación con Chuck Norris es insultante Chuck Norris no tiene ni media hostia y se crea un hashtag que es Pérez Reverte Facts y él mismo lo alimenta ¿no? dice como diría Robert Duval en Apocalypse Now Chuck Norris no hace surf ¿no? o sea él mismo se mete consigo mismo ¿no? dice esto es mejor que mi caricatura de muchachada Nui si lo llego a saber lo insulto mucho antes he conseguido dos mil seguidores nuevos en 24 horas gracias al ministro ¿no? o sea al final entre comillas le da la vuelta ¿no? Donetes un caso de crisis entre comillas tonta ¿no? hacen un envoltorio que pone a pedir al metro y la gente se empieza a quejar y dice que mala leche señores de Donetes frivolizar son con cosas para hacer marketing bueno es una campaña de publicidad sin ninguna mala intención y algunos se lo toman un poco a mal porque hay crisis la gente también la gente se droga en las redes sociales o sea la droga no es un efecto que ocurra solo fuera ¿no? pues bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿no? y un usuario le responde Donetes Xavi esta campaña lleva mucho tiempo en el punto de venta o sea no seas ahora así ¿no? ¿sois conscientes de la que está cayendo? la gente se lo toma un poco así ¿no? pero bueno al final el propio usuario al que le responde Donetes les da la enhorabuena y dice mi enhorabuena por cómo habéis gestionado la crisis 2.0 de Donetes ¿no? porque Donetes en vez de callarse responde y le dice oye mira que esto no que no lo hemos sacado esta semana que lleva años en el punto de venta ¿no? el prostitute esto es un caso del PP el PP te decía algo así como déjame tu cuenta de Twitter y tu cuenta de Facebook y ya tuiteo yo por ti evidentemente la gente se le echó encima y creó un prostituit con Mariano Rajoy ridiculizado ¿no? en el fútbol muchos casos ¿no? estos de año pasado se queda dormido Piqué le hacen una foto y el propio Xavi me parece que es la sube a Twitter por eso Mourinho quiere prohibir las redes sociales a los futbolistas ¿no? y del Bosque lo prohibió en el Mundial no Facebook y Twitter esta es una foto de esta mañana después del partido de ayer donde lamentablemente ganó el Barça pues Xavi sube una foto de muy mal gusto porque ganó el Barça a mí me da igual que estén calzoncillos y te sube una foto en el vestuario aquí marcando paquete de una forma un poco tal a 134.000 personas le gusta esto ¿qué le vamos a hacer? no sé si hay turno de preguntas que así mejor después ¿no? cuando termine Mercedes cualquier cosa en la que os pueda ayudar pues muchas gracias y ahora le paso el turno a Mercedes de TripAdvisor gracias gracias aplausos buenas tardes buenas tardes a todos creo que sabéis que me llamo Mercedes lo han dicho un par de veces ya soy responsable de TripAdvisor en España y lo primero es agradecer al Instituto Tecnológico Hotelero que nos dé la oportunidad de estar aquí con vosotros hoy y hablar de tú a tú de cómo podemos gestionar la reputación online en un caso práctico en un caso concreto que además creo que es el más relevante en el sector turístico que es TripAdvisor vamos a hacerlo a través de primero andar por tres zonas la primera los sitios de opiniones en este caso hablaremos de TripAdvisor segundo las redes sociales vamos a mencionar Facebook y cómo TripAdvisor trabaja con Facebook y finalmente un poquito acerca de los móviles al final del todo como Ismael trataremos algunos ejemplos de buenas respuestas de dirección de cómo podéis utilizar las contestaciones esa gestión de comentarios como una herramienta para fidelizar clientes para captar clientes y por supuesto para puntualizar aquellas cosas que deban ser corregidas en las percepciones que se están lanzando al mercado porque como hablaba Ismael antes la marca ya no está en nuestras manos la marca ya no es nuestra la marca está en el entorno está abierta está en vivo y se está hablando constantemente de nosotros por eso tenemos que ser activos escuchando me voy a permitir comenzar con un pequeño vídeo si echa a andar no tiene el flash activado no es una captura de pantalla tendría que andar solo no anda no pasa nada simplemente es un vídeo en el que se refuerza la idea de que lo que va a determinar que tengáis comentarios positivos o negativos es la experiencia que va a sufrir que va a tener el cliente en el establecimiento hotelero que cumplamos esas expectativas será lo que nos haga tener un me gusta tener una buena opinión en TripAdvisor que se hable de nosotros en un entorno positivo o por el contrario que no consigamos satisfacer esas expectativas será lo que nos hará ir para abajo en este vídeo también se menciona que el 27% de las personas planea hablar de sus vacaciones en un entorno online después de haber dejado nuestros establecimientos pero solo un 20% lo hace entonces vamos a animarles a que hablen de nosotros a que sean ellos con su poder prescriptor con su carácter de independencia quienes hablen por nosotros quienes lleguen a otros clientes y quienes nos pongan en el mapa de esto no tenemos que tener miedo es decir siempre se ha hablado de nosotros lo que pasa es que a lo mejor en un entorno más restringido recomendábamos amigos recomendábamos a familiares y ahora lo que pasa es que lo que yo recomiendo llega a un entorno mundial cualquiera puede tener acceso a esa información y tiene un impacto en mucha más gente y claro tenemos multitud de entornos hay opiniones en sitios de valoraciones de experiencias como TripAdvisor hay opiniones en agencias online de nuestros hoteles de nuestros productos turísticos los hay en redes sociales Facebook Twenty Twitter en otros ámbitos sociales donde se cuelgan fotos en Youtube donde hay vídeos también la gente puede comentar puede estar hablando de nuestros productos y claro uno puede perder un momento el norte y decir ¿y por dónde empiezo? ¿por dónde me tomano? ¿a dónde voy? y esto es así porque creo que los que estéis aquí sentados es porque os preocupa la reputación online no hacía falta que viniera Focusrite a hacernos ningún estudio para decirnos que a los hoteles a los establecimientos a los destinos nos preocupa la reputación online y lo que se dice de nosotros porque es una fuerza de marketing que va a determinar que al final quien está mirando para decidir su compra de vacaciones venga o no venga a nosotros me refiero ahora a un estudio que ha lanzado Hostel Tour creo que fue la semana pasada un estudio en conjunción con Deluar y que lo que trae a la mesa es la idea de que lo que se habla de nosotros en la red no solo va a afectar a un ámbito online de compras pensamos que si estoy leyendo en TripAdvisor es porque voy a acabar comprando en la página web del hotel o a través de alguna agencia online pero esto no es así porque se le pregunta a los agentes de viajes a más de 1500 agentes de viaje cuantos de los clientes que entran por la puerta llegan con información que ya han leído de internet y como veis es muy fuerte la mayoría de la gente antes de ir a la agencia online ya ha estado buscando ya ha estado informándose para llegar con una idea clara es más de todos los ámbitos que pueden ver en internet les preguntan como les influyen en esas decisiones de compra y como veis los sitios de opiniones como TripAdvisor son influyentes en un 28% bastante influyentes en un 38% y un 29% muy influyentes es decir que las opiniones nos importan y nos importan en gran medida nos van a empujar a ir a un establecimiento o en determinados casos cuando vemos de forma consistente y repetida valoraciones negativas nos van a echar para atrás a la hora de reservarlo y lo mismo ocurre con redes sociales Facebook Twitter nos vamos a basar en las experiencias de los demás para nuestros procesos de compra entonces como os decía en este entorno vamos a hablar en concreto de dos casos en el ámbito de la gestión de comentarios TripAdvisor y un poquito de redes sociales en Facebook para poner un poco en perspectiva hablaremos de cifras de TripAdvisor para que entendáis el papel que jugamos para vosotros como representantes de entidades turísticas y donde os podéis posicionar a través de una buena gestión en TripAdvisor como sabéis somos la mayor web de viajes del mundo con más de 50 millones de usuarios únicos mensuales de estos 20 millones son miembros que están registrados y que de forma fehaciente elaboran contenido en la página en 11 años de historia se han acumulado 60 millones de comentarios pero ahora vamos a hablar un poquito del crecimiento del contenido y como se ha ido ganando en relevancia y como cada vez la gente quiere compartir y hablar mucho más un millón de hoteles restaurantes 93.000 destinos 8 millones de fotografías 30 dominios 21 idiomas al final en definitiva ¿qué significa para vosotros? que si queréis promocionar si queréis dar una imagen si queréis utilizar marketing para llevar establecimientos a vuestra casa desde luego perdón para llevar clientes a vuestra casa es el entorno indicado vamos a ver esta gráfica donde hablábamos antes del crecimiento del contenido hablábamos de 60 millones de contribuciones ¿verdad? desde octubre del 2003 hasta julio del 2007 ahí es donde llegamos a los 10 millones de opiniones ahora os invito a que nos fijemos en la siguiente parte la que va de los 40 millones a los 50 millones estamos en un volumen en el que en octubre del 2010 empezamos con 40 millones y hasta llegar a los 50 es julio si contáis conmigo esto es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio ocho meses tardamos en conseguir 10 millones de opiniones sin embargo para llegar a las 60 de 50 a 60 ha sido desde julio 2011 a enero 2012 de nuevo si contamos son cinco meses no ocho ¿qué significa? que queremos compartir queremos hablar de nuestros viajes queremos dejar constancia de cómo ha sido nuestra experiencia ayudar a otros viajeros que están planificando sus viajes y les queremos dar esas recomendaciones y ayudar en sus procesos de decisión de compra además de presumir de lo bien que nos lo hemos montado en nuestras vacaciones acerca de qué componentes puede comentar la gente como veis hoteles, restaurantes, atracciones y los establecimientos mediante sus respuestas también contribuyen a esta cosecha de contenido que lo que hace es reforzar vuestra marca en el entorno, en el mercado para que os hagáis una idea cada minuto de cada día recibimos 25 contribuciones nuevas eso significa que prácticamente cada poco más de dos segundos hay un usuario que nos cuelga una foto abre un hilo en el foro recibe por supuesto escribe una una recomendación una valoración para un establecimiento hotelero es decir el nivel de interactuación es muy grande y por eso os pedimos que seáis activos en la escucha para poder utilizar toda esta información en vuestro favor una percepción que solemos tener acerca de los comentarios y aunque Isma nos ha traído aquí los ejemplos de algún troll que siempre son más más graciosos que las recomendaciones a veces para poner encima de la mesa decía que una percepción que tenemos es que la gente va a dejar una valoración va a dejar un comentario cuando tiene algo que criticar cuando las cosas no han ido bien quiero despotricar quiero desenfadan vamos tengo un enfado monumental y lo que quiero es desahogarme sacar esto que tengo de mí y realmente como veis por estadística esto no es así ¿vale? de las contribuciones que recibimos en TripAdvisor la media de puntuación sobre 5 es de un 3,90 la gente lo que quiere es compartir información en positivo casi la mitad de las valoraciones como veis un 45% es de un 5 o más o sea que perdamos el miedo a que la gente hable de nosotros porque realmente lo hacemos en su inmensa mayoría con el fin de querer compartir ayudar y dar presencia a la experiencia que nosotros hemos tenido que quede bien reflejada en la página y en otro estudio que TripAdvisor encarga a una consultora independiente Forrester le preguntamos a la gente en qué medida les influyen los comentarios las valoraciones ¿vosotros leís opiniones cuando estáis reservando planificando vuestras vacaciones vuestros viajes de negocio? ¿leís opiniones? levantad la mano creo que no hay nadie que haya dejado la mano abajo es decir todos estamos abiertos a recibir esos impactos que nos van a ayudar a decidir en nuestro proceso de decisión de compra y esto es lo que nos dice la gente hay gente que se mantiene más indiferente que es más impermeable a lo que se diga yo voy a ser sigo en mi decisión lea lo que lea de las valoraciones pero si os fijáis son un 3% dice que le dan igual las opiniones y es que ya no quiero ver solo lo que el comercial el director el responsable de marketing dice que su producto es quiero ver lo que la gente me dice que tu producto es quiero que la experiencia sea la que determine que efectivamente mi expectativa va a ser en un nivel u otro tanto es así que la mitad de la gente si no tiene valoraciones un establecimiento se plantea reservarlo si la comunicación que llega hacia mi es unidireccional solo tengo una fuente que es la parte interesada la que tiene un fin económico detrás que es venderme un producto pues oiga yo no me fío yo prefiero tener una validación externa imparcial que me diga si un producto es acorde o no a lo que yo estoy buscando para poder reservar pasamos al segundo factor que son las redes sociales el interactuar en medios sociales la pregunta es de vosotros como responsables de entidades turísticas ¿cuántos manejáis cuentas de Facebook de Twitter blogs habláis de vuestras empresas de forma más o menos asidua ¿cuántos os preocupáis de esta área? bueno bastantes bastantes o sea que es verdad lo que dice Focusrite que cada vez nos preocupa más y más bueno Facebook como sabéis son 800 millones de usuarios los que tiene y nosotros tenemos que estar al final donde estén nuestros clientes el marketing tiene que estar donde esté nuestro público objetivo 15 millones casi 16 en España un tercio de la población es increíble ¿no? la oportunidad con cuánta gente podemos conectar a través de Facebook a cuánta gente podemos llegar y presentarle nuestros productos resolver sus incidencias estar de la mano con ellos es más las previsiones son que dentro de poco tiempo el uso de redes sociales en España en Francia será mayor que en el Reino Unido les sobrepasaremos y cada vez estaremos más enganchados porque además tenemos dispositivos más a mano que nos permiten estar constantemente chequeando qué es lo que ocurre en estas páginas ¿qué hace TripAdvisor con Facebook? bueno se da cuenta de que TripAdvisor integra recomendaciones de viajes que tiene un gran volumen de interacciones y de recomendaciones ya registradas y que Facebook puede ser un aliado estratégico a la hora de conseguir esas recomendaciones y de promover la difusión del contenido de valoraciones de TripAdvisor pasamos de un momento en el que yo entro en TripAdvisor y leo consejos de los usuarios que han dejado su opinión acerca de en este caso Riviera Maya que es donde pienso hacer mis vacaciones es la sabiduría de las masas mis decisiones de compra vienen fortalecidas por lo que la gente en general ha ido dejando en sus valoraciones y os decía pasamos de esto a un momento en que ya no es la sabiduría de las masas ahora es la sabiduría de los amigos porque cuando yo entro en TripAdvisor con mi login de Facebook inmediatamente me dice donde han estado mis amigos que lugares han recomendado que cosas han visitado que le ha ido bien en su viaje y que no le ha ido tan bien en definitiva de forma que el poder prescriptor que tiene el usuario está todavía más enfatizado más reforzado porque ahora es mi amigo además el que me lo dice no es solo que la gente en general lo diga sino que mis amigos lo dicen además desarrollamos la aplicación de ciudades que he visitado no sé si la habéis utilizado alguna ¿la conocéis? yo también bueno pues como veis aquí lo que la gente hace es decir pues yo he estado en tal sitio yo he estado en tal otro sitio me ha ido bien me ha ido mal como decía antes ¿cuál es la belleza de todo esto? que si yo estoy planificando mis viajes y veo que mi amigo ha estado en tal o cual destino lógicamente le voy a pedir su opinión voy a ver sus valoraciones y además contiene un componente que a todos los que participamos de este mundo 2.0 nos gusta mucho que es el presumir y el ego y el de mostrar a todo el mundo que me he recorrido unos sitios maravillosos y me lo he montado estupendamente en mis vacaciones en la línea de esa consecución del contenido ¿qué ocurre? que si antes hablábamos de 8 millones de fotos 20 de miembros 50 de usuarios únicos 60 de opiniones uno dice wow puede ser un volumen muy grande pero si lo comparamos con el número de veces que usuarios nos han marcado ciudades que han visitado puntos que han visitado hoteles que han visitado restaurantes que han visitado se queda en nada porque en dos años de existencia como veis son más de mil millones o sea la expansión que tiene vuestra marca vuestra reputación lo que se está hablando de vosotros es tan grande es un volumen tan inmenso que no podéis dejar de escucharlo tenéis que estar atentos siempre a lo que se hable de vosotros en estos entornos y como veis ahí aparecen las recomendaciones de mis amigos las ciudades que han visitado lo que han hecho y eso me permitirá a mí conseguir información más adaptada a mi necesidad en ese momento además la novedad es que aparte de colgar el pin en destinos se puede también a partir de ahora hacer en restaurantes y en hoteles con lo cual si sois responsables de alguno de estos servicios estad atentos porque cuando alguien haga una recomendación en TripAdvisor de vuestros productos no solo va a llegar a los usuarios de la comunidad de TripAdvisor sino a todos los amigos que esta persona tenga en su muro de Facebook y cuando nos damos cuenta de esta necesidad pues empezamos a interactuar por ejemplo ya hay cadenas hoteleras que integran su motor de reservas en Facebook hay otras que se llevan las opiniones de TripAdvisor a su Facebook pues si estas opiniones están validando mi producto lo están recomendando lo están vendiendo solo voy a dejar que sea el usuario el que me venda habitaciones voy a llevar esas prescripciones a mi página si es publicidad gratuita y encima es una publicidad totalmente independiente no la doy yo con interés y por tanto el poder de influencia a las personas que estén decidiendo su compra va a ser siempre mucho mayor la tercera tendencia el móvil ¿quiénes de aquí tienen un smartphone? prácticamente todos y es que cada vez queremos hacer más cosas con el móvil y cuando estamos de viaje más quiero compartir quiero que todo el mundo sepa que se come estupendamente en este restaurante además quiero si no tengo hotel reservarlo en el momento no he podido planificar y por eso lanzamos comenzamos a lanzar aplicaciones para que la gente tenga acceso a la información más fácilmente en el caso de TripAdvisor son 10 millones de descargas la más utilizada y como veis permite reservar contactar con vosotros como entidades turísticas para que puedan hacer la reserva con vosotros directamente permite por supuesto escribir opiniones colgar fotos y en el caso de que quieras información sobre el destino tienes guías turísticas o sea yo lo quiero hacer ya todo con mi móvil no quiero moverme y ahora vamos a pasar a la última parte que es la gestión de reputación hemos estado hablando con Ismael de bueno ya sé que es importante ya sé que tengo que ponerme manos a la obra él nos ha dado unos consejos y ahora vamos a ver algunos casos prácticos de como en TripAdvisor se puede contestar una opinión para sacar el máximo partido de forma que se refuerce vuestra marca y se clarifiquen ciertas cuestiones que a veces es necesario clarificar de cara a los clientes de aquí no sé cuántos de vosotros sois hoteleros estáis registrados sois activos pero ¿alguno de vosotros utiliza las respuestas de la gerencia? bueno bien genial pues si os parece vamos a ver esos ejemplos y como veis es que la gente valora muchísimo que se le escuche ¿no? al 71% de las personas le importa que haya alguien al otro lado que responda os imagináis ir a a una tienda no os voy a decir siquiera ya a la recepción de un hotel a una tienda y querer ir a hacer alguna transacción y que nadie venga a cobraros o que nadie venga a hacer la devolución que nadie venga a escucharos pues esto es lo que pasa cuando están hablando de nosotros de nuestras marcas y no les atendemos no hay una conversación no hay un diálogo y además cuando damos respuesta a un comentario negativo o a un comentario positivo también del que se puede sacar partido la gente lo que dice es que oye a mí esto me habla en favor del establecimiento esto me anima me da razones para ir a reservarlo porque habla de su nivel de atención al cliente es más si yo estoy entre dos establecimientos que son similares en precio similares en instalaciones similares en ubicación y no sé por cuál de los dos decidirme si hay uno que contesta y otro que no contesta ¿a cuál os iríais vosotros? al que contesta ¿no? al que está escuchando al que me está diciendo me preocupas como cliente y contesto a tu opinión incluso cuando ya te has marchado has pagado tu factura yo ya tengo el dinero en caja y todavía me preocupo por ti me preocupo por contestarte por escucharte y por fidelizarte cuando hacéis esas respuestas ¿qué soléis enfatizar? mensajes de agradecimiento positivos vamos a ver con algún ejemplo en este caso como veis es una opinión positiva es un cinco estrellas el señor escribe el 7 de agosto y nos habla que todo ha sido fantástico desde el check-in toda la gente con la que interactuaron el servicio es el lugar ideal la opinión que queremos recibir todos ¿no? que todos se nos vayan bien contentos del establecimiento ¿qué hace el responsable? primero como nos hablaba Ismael el usuario remite la opinión el 7 de agosto el hotel contesta el 10 de agosto ¿vale? no dejamos pasar mucho tiempo porque esto es una conversación ¿vale? esto no es Twitter no es necesario que sea así de rápido pero sí tiene que ser una cosa a la que se responda en un tiempo adecuado que no pasen semanas y semanas porque entonces lo que pasa la impresión que damos es que no nos importa que nos hayan hablado segundo otro consejo que os ha dado Ismael ponerle nombre yo soy Roberto Maldonado soy responsable de este departamento y por eso soy quien le va a contestar a su opinión y ahora vamos a utilizar su mensaje positivo para reforzar la imagen de marca que de mí se está viendo en la red lo primero le digo querido huésped gracias por tomarse el tiempo de hablar de mí si es que usted con esa calificación tan buena que me ha dado me está trayendo clientes a la puerta yo cuando le contesto no solo le contesto a usted le contesto a todos los que están leyendo opiniones ¿no? y por eso es bueno que le agradezcamos y que le demostramos todo lo que nos importa estamos muy contentos de que hayas tenido una estancia placentera y ahora de nuevo me refiero a lo que ha hablado Ismael podemos ser comerciales pero siempre de una forma muy elegante y muy profesional no recomendaríamos jamás que en esta respuesta ahora venga el señor y diga nos gustó mucho que disfrutara del servicio de spa pero se perdió usted el nuevo restaurante que tiene un menú maravilloso donde hemos incorporado cientos de platos no, esto está fuera de lugar perdemos la atención del usuario porque no tan seguida que estamos vendiendo y en los entornos sociales no podemos vender directamente tiene que ser todo en un entorno de conversación de diálogo y por eso lo que el hotel dice es fue un placer atenderle y nuestras puertas siempre estarán abiertas para cuando quieras volver claramente le estoy intentando fidelizar pero de una forma muy profesional y muy elegante ahora ojo con esta contestación ¿vale? muchas veces nos preguntáis ¿quién tiene que contestar a las opiniones? ¿es el director? ¿es el del servicio de calidad? ¿es el revenue manager? la respuesta es vosotros conocéis vuestra casa mejor que nadie y vosotros sabéis quién es la persona que conoce bien el producto que tiene una redacción profesional y que va a tener la sangre fría en un momento dado de respirar y no tomarse la crítica como algo personal ¿vale? si os dais cuenta esta respuesta tiene faltas de ortografía tiene hallas con dos L en vez de con Y y esto es algo que daña la vista a mí personalmente me molesta entonces tener cuidado y ponerle la atención adecuada ¿vale? no hay que tener miedo podéis responder con toda la libertad que tengáis siempre usando vuestro sentido común que no os dé miedo escribir una respuesta pero aseguraros de que el mensaje que estáis lanzando está muy depurado y está muy limpio ¿vale? porque va a quedar ahí reflejado además tened en cuenta que con una respuesta de la dirección en el caso de TripAdvisor esto no es Facebook no es que aquí el usuario diga no me gustó nada el buffet y el hotel puntualice lamentamos mucho su experiencia pero nuestro buffet es fantástico porque tiene tal y cual y ahora venga otra vez el usuario a decir pues no es verdad porque yo no me encontré aquí no vamos a entrar en un partido de tenis donde la pelota va y viene y va y viene el usuario ha dejado su opinión nosotros tenemos nuestro derecho de réplica y nos vamos a quedar con la última palabra la percepción final que nos vamos a llevar es la de la respuesta ¿vale? no permitiremos que de nuevo el usuario vuelva a contestar aquí el diálogo se cierra hay un comentario y una puntualización vamos a otro ejemplo en este caso una negativa ¿vale? y si veis además el cliente empieza de frente atacando como los toros no regresaremos ni en sueños ya esto nos anticipa que el contenido va a ser fino y veis que empieza diciendo que han pasado una estancia de cuatro días pidieron habitación de no fumadores por supuesto se la dieron de fumadores la ropa de cama estaba sucia había polvo en los muebles cabellos en la cama telarañas encima el frigorífico no funcionó no funcionó nada bien como veis pero no nos creáis que todavía empeora más la habitación era de la décima planta ¿vale? nos da un dato ya la señora y nos dice que era de los minimois no sé si conocéis a los minimois en mi época eran los diminutos estos dibujos animados que son chiquititos que viven como en las ratoneras dentro de las casas bueno en definitiva no dice que la habitación era pequeña sino que utiliza la ironía y por eso hay veces hay que respirar para que no nos afecte sino que era de los minimois o sea vamos a un pasito más aquí tampoco queda la cosa se oían las conversaciones de las otras habitaciones el personal tampoco fue muy amable porque había un famoso en el hotel y estaban todo el rato pendientes de lo que hacía lo que dejaba de hacer el famoso y además el wifi que a mí me habían dicho que era gratis para nada es gratis no funcionó en todo el tiempo y nada todo ha sido un desastre si vosotros leéis esta opinión y solo leéis esta opinión reserváis nunca verdad estaríamos locos si nos vamos con este mensaje por eso es necesario que el hotel conteste y que el hotel puntualice y que el hotel tome la palabra y esto es lo que nos dice y lo que nos explica lo primero estimado cliente lamentamos la impresión que se ha llevado de nuestro hotel pido disculpas es un gesto de humildad y reconoce que al fin y al cabo puedo no haber satisfecho todas las expectativas que se habían generado en el cliente como yo lo que quiero es que todo el mundo se vaya de mi hotel feliz y no lo he conseguido pues oiga lo siento mucho he fracasado en mi intento ahora bien paso a clarificar que el procedimiento de nuestro departamento de pisos encargado de la limpieza de las habitaciones es muy exhaustivo y ya no solo le dejo claro que aquí nos tomamos la limpieza en serio sino que además me refiero a que muestra de ello de lo bien que se hace la limpieza es que las puntuaciones en las páginas web de opiniones en las cuestiones de limpieza trato de personal e instalaciones son muy altas si yo como usuario estoy leyendo la opinión y a continuación la respuesta y veo que me entiendo que la puntuación es alta ¿qué hago? inmediatamente me voy a ver las medias y las medias efectivamente en el caso de este hotel son muy altas son muy buenas este hotel está bien recomendado ¿qué pasa? que entonces yo a este usuario a esta señora Amalia me la empiezo a creer un poquito menos ¿no? cuando la mayoría de la gente dice que el producto es bueno y solo hay una opinión negativa empiezo a quitarle credibilidad a lo que le ha pasado a esta señora y además llama la atención sobre otro hecho que es que este usuario en concreto solo ha escrito una opinión y es esta con lo cual de nuevo el poder de prescripción el poder de influencia la capacidad de decirle a otros oye no vengas es muy inferior que cuando veo que el usuario ha escrito 100 opiniones ha viajado por todo el mundo y puedo leer otras valoraciones que haya remitido en la página entonces de nuevo como decía Ismael vamos a distinguir entre trolls y menos trolls y la capacidad de prescripción que pueda tener cada usuario seguimos con la respuesta de nuevo una cuestión muy recurrente que nos pasa en los hoteles que decimos Copés si es que a mí no me han dicho que había un problema en recepción no me han dicho que la habitación era pequeña no me han dicho que estaban en una de fumadores cuando querían no fumadores y ahora van y lo ponen en internet y ahora me quedo yo con esta imagen ¿qué hace el hotel? pues de forma muy elegante le dice oiga si usted nos hubiese dicho esto en el departamento de recepción si hubiésemos tenido conocimiento de su situación le podríamos haber corregido este problema le habríamos cambiado de habitación con lo cual yo de nuevo como usuario que estoy leyendo la opinión y la respuesta digo pues tiene toda la razón del mundo el hotel ¿no? si yo no digo que hay un problema nadie me va a ayudar a solucionarlo ¿no? entonces de nuevo Amalia tiene menos que divinidad otra vez ahora le explica cómo tiene que funcionar la televisión ya que no la ha conseguido poner en uso se toma la molestia de ir poquito a poco en detalle explicándole la situación y además le demuestra que toma acción y que sabe que ha sido una cuestión de que ellos no han sido capaces de hacer funcionar la televisión correctamente porque él ha revisado todas las televisiones de la décima planta y funcionan correctamente ¿vale? esto es otra cosa que tiene que quedar claro al usuario que está leyendo la respuesta que hemos tomado acción que no solo lo hemos escuchado sino que hemos hecho algo por corregir aquel problema que ha surgido y que nos importa de esa forma el minibar como también se quejaba de él pues bueno le explica que es un minibar que no es una nevera de estas combis maravillosas entonces lo lamentamos no puede enfriar igual y ahora si os fijáis toda la parte esta parte seis líneas se dedica a explicar el uso del wifi ¿vale? si os recordáis en la opinión al final la señora decía el wifi no es gratis ¿qué ocurre? este establecimiento es un establecimiento eminentemente dirigido a un perfil de negocios y el hecho de que haya wifi gratis les traen muchos clientes por eso se toma la molestia de explicar de forma muy detenida cómo funcionan los passwords cada cuánto tiempo los tiene que conseguir cuántos puede conseguir que son ilimitadas es decir refuerza la idea de que el wifi es gratuito porque le han atacado un detalle específico de su producto que es su punto fuerte y tiene que pisar adelante y decir lo siento usted no tiene razón por supuesto no le hice usted no tiene razón pero sí explica el funcionamiento y de esa forma destaca el valor añadido de su producto ¿os imagináis si no hubiese esta respuesta? ¿qué pasaría? todos los que leyeran la opinión se quedarían con solo esa versión de los hechos yo podría decir ah pues ya no lo voy a reservar porque no tiene wifi gratis que era lo que más me interesaba a mí sin embargo si yo veo que el hotel me explica cada cuánto tengo conseguir los códigos cuánto puedo conseguir cómo puedo interactuar con ellos y demás y me demuestra también también explica otro sistema de conseguir claves de acceso es decir se preocupa de atenderme lógicamente ha cambiado mi percepción y por tanto si me planteo reservarlo acabamos los ejemplos con otro positivo ¿vale? para acabar siempre siempre con alegría el usuario aquí lo que nos dice es lo mejor en el mejor sitio de seis palabras dos son mejor yo también quiero que hablen así de mí como veis la valoración muy alta si vais leyendo la opinión es una opinión maravillosa comercialmente para el hotel porque le está haciendo un marketing estupendo habla de las amenities que son maravillosas la situación en un punto estratégico es todo estupendo llega hasta el punto en que incluso nombra a alguien de personal que es Daniel porque hace unos gin tonics que son una pasada o sea fijaros como nos está vendiendo esta señora con su opinión en el establecimiento es que todo funciona bien sin embargo a medias de la crítica dice al personal de recepción de por la mañana le falta la sonrisa fijaros que todo era perfecto todo era un cinco pero siempre tiene que haber un pero ¿no? ¿qué hace el hotel cuando responde? ¿creéis que se fija mucho en todo lo bueno? no se dedica a atender ese pero o sea esas seis palabras han puesto negativas en una opinión larguísima y sin embargo es lo que el hotel atiende para que vea cómo se preocupan por ellos y de nuevo empieza pues agradeciendo que se haya tomado el tiempo de rellenar el formulario de recomendarlos le enfatiza que su opinión es importante para ellos y que esos comentarios van a llevar van a transmitirse tanto a dirección como a los responsables de cada departamento y por supuesto le pido disculpas porque el personal de la mañana no cumplió sus expectativas y lo he comentado con el jefe de recepción para que tome acciones ya que nos esforzamos para garantizar que todas sus experiencias se satisfacen al 100% fijaros era todo bueno y sin embargo en lo que me centro es en aquello en lo que el cliente no se ha ido satisfecho porque no quiero tener ningún pero quiero ir más allá y además le demuestro al cliente que tomo acción de nuevo hago algo por mejorar no es solo que me diga lo bueno que ha sido sino que las cosas que usted me dice que no han funcionado me van a ayudar a mí a que mi producto sea mejor al final consejos prácticos hay que ser específico vamos a caso por caso lo que ha ocurrido en cada opinión lo que nos están comentando en ese momento eso es lo que tenemos que comentar nosotros en este caso el hotel a raíz de generar muchas opiniones que no eran buenas realizó cambios tuvo que hacer cambios por ejemplo revisó procedimientos dio formación a su equipo añadió nuevos routers para proporcionar un mejor y más rápido acceso a gratuito internet vamos a ver si un cliente se queja de que el internet no ha ido bien puede ser un problema puntual a todos nos puede pasar pero cuando de forma insistente los usuarios nos están diciendo oye es que internet no va es que internet no va tendremos que tomar acción y hacer una inversión y cambiar internet y esto es así llego a tomar tanta acción que incluso hemos hecho un cambio concreto en el personal que creemos que era el origen de todas las quejas es un caso muy extremo donde la acción que se ha tenido que tomar ha sido quizás muy radical pero al final lo que importa es eso que seamos específicos con los problemas que nos dicen que tenemos y que los solventemos y que cuando nos están diciendo las cosas que si funcionan y que si hacemos bien que las enfaticemos que las utilicemos para enganchar a más clientes que están leyendo de nosotros por supuesto no queremos ser Antonio del día ¿vale? no metamos la pata que no nos pase esto entonces consejos lo primero respirar hay veces que no podemos evitar que cuando nos hacen una crítica negativa nos duela nos lo tomamos personal y la primera reacción es arrancar contra el cliente ¿no? la línea entre lo personal y lo profesional a veces es muy fina y no podemos evitar que nos impacte ¿no? en ese caso vamos a casa lo consultamos con la almohada y mañana damos la respuesta ¿vale? para que nos mantengamos siempre tan profesionales como somos en el sector turístico en España hay que respetar el derecho que tienen las personas a expresar su opinión ¿vale? no os toméis las críticas como un ataque a vosotros nunca son opiniones son valoraciones no todos los productos gustan a todas las personas no siempre conseguimos cumplir las expectativas que hemos generado de los clientes y tienen derecho a expresar su opinión ¿vale? entonces no ataquéis al cliente atacar el problema meted mano a aquello que os han dicho que no funciona ahí es donde empezará la solución cuando os deis cuenta de que ese problema se puede meter mano no habléis por supuesto como hablábamos antes no nos enredemos hablemos de las cosas específicas que nos está diciendo el cliente que funcionan y que no funcionan debemos enfatizarlas y en el caso de que tengáis muchísimas valoraciones no empecéis a utilizar plantillas porque eso lógicamente el cliente lo nota que ya hemos dejado de escucharle lo que estamos haciendo es copy paste copy paste copy paste y la imagen que estábamos intentando reforzar nos la estamos cargando estamos haciendo el efecto contrario tras respirar hondo vamos a responder rápidamente en un tiempo adecuado sé que hay muchos fuegos que apagar en el día a día de un hotel pero unos echan más humo que otros cuando tenemos algo que comentar de una valoración si dejamos pasar el tiempo el fuego cada vez es más grande hay veces que hay que ser rápido en apagarlo dad hechos decid las mejores que habéis hecho contádselo a la gente que está leyendo de vosotros oiga pues yo he tomado la decisión de hacer esto hemos mejorado el desayuno porque nos estaban diciendo que nuestro bufé no era lo suficientemente completo demostradle a la gente que os importa y que hacéis una escucha activa y por eso hacéis mejoras pedid disculpas todos nos equivocamos hay veces que las cosas no salen como querríamos y es una estrategia de comunicación yo creo bien dirigida cuando sabes ser humilde y reconocer que has metido la pata da las gracias por supuesto a todo el que hable de ti porque están están recomendando están validando tu producto no lo utilices con un fin comercial muy grande porque al final eso lo que hace es quitarnos clientes en vez de traernoslo con la gestión de esta reputación y no olvidéis que no solo lo está leyendo el que ha escrito la opinión lo está leyendo todo aquel que está pensando en reservar vuestro establecimiento y que ha venido a leer opiniones a la web para resumir como hablábamos antes contenido la gente cada vez comparte más no le tengáis miedo vosotros sois usuarios todos de redes sociales interactuáis con marcas y tratad a a la gente que habla de vuestras marcas como queréis que os traten a vosotros las marcas de las que sois clientes permitid que se comparta que hable de vosotros que se hable de vosotros que sea esa imagen en la que está en la red una imagen bien gestionada bien controlada y que al final os traiga más demanda a vuestras puertas y estad atentos al móvil apoyaros en los dispositivos conseguid llegar a los clientes cuando se conecten a través de móvil porque al final es lo que vamos a acabar haciendo todos nos vamos a casar de llevar el portátil a todas partes que al final estropea la espalda y vamos a llevar todos un dispositivo chiquitito con el que podremos hacer de todo finalizo simplemente dejándoos nuestros datos de contacto de TripAdvisor nuestro teléfono nuestra dirección web para establecimientos profesionales mi dirección de correo electrónico personal por si tuvieras algún comentario y este es nuestro Twitter y nuestro blog muchas gracias muchas gracias Mercedes ahora seguro que con este tema tendréis preguntas es el momento ahora de levantar la mano y empezar a hacer preguntas a los dos como este es el último taller podremos estar aquí tanto tiempo como aguantéis por un lado vosotros y por otro lado ellos así que por favor Jorge hola buenas tardes nada para Ismael me preguntan por Twitter porque he estado un poquito pues hablando a través de Twitter y tal de tu conferencia que des la referencia si puedes de la URL de lo del bloque de Kiko que era para partir de la risa pues no lo sé porque eso es un caso muy antiguo creo que es del 2006 o algo así así que a lo mejor ni existe ya o sea que igual lo han retirado no pero es fácil buscas blog de ICO claro es lo que he estado diciendo yo digo proponente Antonio más día en Google y sabes claro vale y luego por otro lado lo que has dicho del tema de lo del modelo este que habías tomado de las fuerzas ¿esto qué es? ¿cómo se llama exactamente? USAF es el protocolo de respuesta en medios sociales de la fuerza aérea americana también es antiguo desde hace tres años y lo adaptamos en su día a español quizás lo hayan modernizado incluso ellos vale eso también está en Twitter porque mucha gente me lo pregunta en Google vale y luego lo vais a colgar y tal las presentaciones sí las presentaciones lo primero gracias al ITH que lo he dicho al principio el ITH las va a colgar en su web el ITH sí ok vale las dos hola una pregunta que ha visto con los dos el tema de aparecer en las redes sociales con nuestro nombre personal sin embargo he visto ahí hablando de Vertis como Vertis o sea ahí ¿qué tenemos que hacer? ¿hablamos de nosotros como gerentes de nuestro negocio o aparecemos como nuestro negocio o ambas? hay varias opciones por ejemplo en Twitter para atención al cliente si la cuenta está eminentemente dirigida a atención al cliente y no es una cuenta que haga marketing por así decirlo para empresas muy grandes por ejemplo tipo Vodafone lo normal es que haya cinco o seis personas que contesten al propio Twitter de Vodafone entonces lo que se recomienda es poner por ejemplo VF de Vodafone o Vodafone Juan, Vodafone, Luis igual que si fuera un call center y tú sabes con quién estás hablando para que aunque todos manejen la cuenta de Vodafone sepas quién se está dirigiendo a ti cuando es un negocio personal lo que se recomienda es que sea la propia persona con tu nombre o gerencia o algo así pero lo que se recomienda es que sea la propia persona la que ponga el nombre por así decirlo porque ahí no entras en conflicto con otros compañeros pero bueno no hay tampoco una regla depende de cómo quieras tú tu comunicación a mí yo prefiero como usuario hablar con una persona que hablar con Bank Inter o con Banesto o con Vodafone es mi opinión y sobre todo cuando es una casa rural o cuando a lo mejor es un hotel con mil empleados pues a lo mejor es un hotel demasiado grande pero si es una casa rural que pongan gerencia o tal a mí no sé me gusta más que sea un usuario pero bueno es una opinión personal en el caso de TripAdvisor cuando tú escribes la respuesta de la dirección ya está debajo del nombre de tu establecimiento y es gente que ya está leyendo acerca de él desde luego el consejo claro es aparece y no solo con tu cargo que desde luego debe reflejar para que la persona sepa hasta qué nivel de incia le damos que responde tal o cual persona pero sí te aconsejaría desde luego que aparezcas con tu nombre como persona responsable de esto para que si el usuario de nuevo quiere darte un feedback pueda contactar contigo directamente perdón otra cosa ahondando en el tema este por ejemplo cuando es una empresa muy grande y capitalizas todo en un community manager y le llamas por ejemplo Javier Berti Javier Vodafone tienes un problema que como Javier se vaya de la empresa a ver qué haces con esa cuenta por eso a lo mejor una multinacional si tiene más sentido es que todo depende del caso pero hay que pensar eso sin embargo si es tu negocio o si es una empresa más pequeña quizás sí que es mejor que sea algo personal pero también hay que pensar que si es un empleado y si vuelcas todos tus esfuerzos de comunicación en un solo empleado ese empleado se puede ir mañana a tu competencia entonces es como hace Ana Blanco por ejemplo Ana Blanco la presentadora de televisión lo hace muy bien pero su Twitter es Ana Blanco-RTVE o TVE si mañana se va a Antena 3 ¿qué hace? ¿cancela su Twitter y pierde sus 50.000 seguidores? también hay que pensar en eso la reputación personal muchas veces también a Merced buenas tardes soy de Brasil mi nombre es Alexandre y la pregunta es ¿cómo ustedes trabajan con la extración semántica de las palabras para poder tener un poco más de información de conocimiento de qué escriben las personas y cómo escriben si trabajan en eso o no? la pregunta a ti la triple divisor es si tipo de triple divisor trabaja la extración semántica de las palabras es decir cómo escriben las personas una vez que tengo la semántica de las palabras puedo medir o mensurar el comportamiento de las personas si hay trabajo o no esto si sí y cómo ayudan las empresas a poder contestar mejor el sentimiento que hablaba que hablaba él antes todo el escaneo que nosotros hacemos respecto a las opiniones está relacionado con la cuestión de que cumpla las reglas de uso de la página que cumpla las directrices y evitar cuestiones de fraude por ejemplo que un hotel escriba sus propios comentarios entonces el escaneo que se hace de las opiniones de esos contenidos va relacionado siempre por ejemplo a que no haya palabras mansonantes este tipo de cuestiones pero más allá de eso hasta donde llega mi conocimiento no hacemos más análisis lingüístico perdón algún complemento también soy brasileño investigador y nosotros estamos utilizando el site perdón TripAdvisor para hacer investigación con relación a por ejemplo evaluar a través de lo que ponen ahí la relación entre la calidad de la experiencia y las emociones que las personas están relacionadas con estas experiencias ustedes ya han hecho algún tipo de investigación dentro de esta perspectiva con análisis de contenido hasta donde yo sé no de todas formas estaré encantada de luego que intercambiamos contactos para que lo pueda escalar a gente que está más relacionada con estas cuestiones de contenido de producto y de análisis estaré encantada de ponerlos en contacto gracias hola buenas tardes quería hacer una pregunta a Mercedes ¿TripAdvisor tiene algún sistema que le permita comprobar que las las opiniones que se vierten en la red sobre un determinado establecimiento un hotel en concreto proceden de una persona que ha estado realmente alojada en el hotel porque claro está muy bien el que se opine sobre las cosas pero con conocimiento bueno yo lo primero que quiero enfatizar aquí es que cuando alguien habla de nosotros en Facebook o en Google o en Twitter o en cualquier otra red no le pedimos un número de reserva entonces me choca un poco esta discrepancia que parece que TripAdvisor sí debemos hacerlo nosotros no pedimos verificación de estancia ni tenemos un sistema para pedirlo como hacen las agencias online por una sencilla razón y es que nosotros no vendemos habitaciones no somos una agencia online con nosotros los usuarios interactúan en un entorno de compartir opiniones pero no les vendemos nunca ningún producto entonces no nos resulta posible que después de su estancia le mandemos un correo electrónico para que nos diga cómo ha sido su experiencia tiene que ser un movimiento que nazca del propio usuario que quiera compartir esa experiencia con nosotros dicho esto no significa que cualquiera puede colgar el comentario que le dé la gana acerca de cómo ha sido su experiencia en un establecimiento como le comentaba antes hay filtros tanto automáticos como personas que leen opiniones desconocía que esta práctica fuera así no puedo decirte cuál es nuestra postura oficial porque no sabía que esta práctica se llevará a cabo yo lo que entiendo es que si tu producto es bueno y así lo reflejan las opiniones cualquier cadena se matará porque te afilies con ellos así que lo que lo que te aconsegaría es que trabajes en que tu producto sea bueno porque así los comentarios serán buenos y todo el mundo querrá trabajar contigo más allá de eso me temo que no sabía ni siquiera de esta práctica hola otra vez cuando el tonto coge la linde vuelvo al tema de antes he estado yo pensando y en facebook concretamente tenemos perfil personal página de empresa estamos de acuerdo que el perfil a nombre y apellidos vale pero la página de empresa a nombre de quien de la empresa o del gestor del community manager o del es que es un tema delicado si si muy delicado de hecho estábamos hablando de twitter en facebook no se puede tener un perfil personal para un establecimiento o sea tú como persona no puedes llamarte riu o meliá o x porque si no facebook te cierra el perfil y como se entera facebook de eso porque tu competencia te puede entre comillas denunciar y decir que estás usando un perfil personal hay grandes marcas con mucho presupuesto en publicidad que están creando perfiles personales luego aparte tienes un problema que si tienes un perfil de persona solo tienes como mucho 5.000 amigos con lo cual cuando llegas a 5.000 no puedes crecer más entonces como marca siempre hay que tener un perfil de empresa lo que pasa que el perfil de la empresa tiene que tener un administrador que eso si que tiene que ser una persona o sea el administrador de esa página tiene que ser tú o quien quieras pero tiene que ser una página de empresa dentro de facebook es que hay una opción ahí de poder publicar con tu nombre o a nombre de la página dices a la hora de publicar el contenido dentro de una página de facebook si lo publicas con tu nombre o como la empresa eso es lo normal es que sea como la empresa cuando es algo oficial por así decirlo y si tú no sé por ejemplo la página de internet república es nuestra página pues publicamos con internet república pero si yo como Ismael quiero comentar algo concreto en la página de mi empresa y digo ay me encanta este vídeo que hemos hecho ya lo pongo con mi nombre pero cuando es una comunicación oficial usamos la página de empresa es que el caso de facebook es un poco distinto porque hay perfiles personales y perfiles de empresa muchas gracias si si bueno la pregunta o propuesta es para TripAdvisor Mercedes yo soy también propietario de un pequeño hotel somos otros amigos pero competencia a la vez esto hay usuarios que eventualmente dejan una única opinión de un establecimiento y en principio se ve porque eso se controla en cambio hay otros usuarios que tienen su historia ya de no sé uno o tres años dejando opiniones y además está visible en la página está visible entonces un un lector avanzado podemos decir que ya lo ve y por supuesto los hoteles lo vemos de que usuario a mi me ha dejado este tipo de opinión cuando ha estado en nosotros estamos en País Vasco cuando ha estado en Asturias ha dejado tal o cuando ha estado en extranjero la propuesta sería de dar más valor de alguna forma desde TripAdvisor a estos usuarios que realmente son usuarios que les gusta contar su película sus viajes y dan un servicio a toda la comunidad de viajeros aparte de a nosotros propietarios de hoteles ¿no? entonces no sé se me ocurre pensar es ahora que me estoy pensando en la ordenación de las opiniones pues ordenar dar prioridad en la ordenación no sé si ahora mismo es por fechas pero que aquel aquel usuario que ha pasado por mi hotel y ha estado ya ha dejado 10 opiniones en distintos sitios sé que mi cliente porque otro cliente que ha estado me dice yo valoro más las opiniones de los usuarios que han dejado varias opiniones bueno creo que se ha entendido la pregunta gracias te agradezco el comentario porque además efectivamente como tú dices cada usuario tiene un poder distinto ¿no? a la hora de ser más o menos prescriptor y de sentar más o menos las bases de lo que ha sido la experiencia si te fijas en este caso este usuario le han votado X veces como útil ¿vale? que a un usuario le voten como útil significa que oiga a este señor le voy a hacer más caso que al que dicen que no es útil además hemos lanzado un sistema en la página que lo que pone es una chapita el nombre del usuario al lado y le dice este es un contribuidor senior por ejemplo porque ha escrito 50 opiniones o más está el contribuidor que tiene menos opiniones y entonces tiene una chapita distinta y tiene menos poder prescriptor sin embargo por el momento es verdad que no nos planteamos que esto sea algo que determine el orden de publicación de comentarios porque el orden funciona primero por una cuestión de idioma si yo entro en tripadvisor.es quiero ver primero los comentarios en español los de inglés italiano me interesa verlos mucho después lógicamente y esto aplica en todos los dominios que tenemos y el segundo criterio es la frescura ¿vale? como sea de reciente esa información y por tanto cuánto me va a interesar si yo soy un contribuidor que me he quedado en tu hotel pero hace 3 años por mucho que haya escrito 100 opiniones probablemente tú querrás que la gente sepa lo que ha pasado en tu establecimiento la semana pasada lo que pasó hace un mes lo que pasó hace 3 meses pero no lo que pasó hace 3 años porque esa información está caduca y ha dejado de vender realmente al hotel por eso mantenemos el criterio de la frescura como sistema de ordenación pero en cualquier caso tu sugerencia es bien recibida y desde luego la trasladaré de mil amores gracias a ver otra ¿qué volumen de usuarios tenéis en Estados Unidos? pues si os decía 20 millones antes en Europa la cifra de Estados Unidos son 15 millones y pico no te sé decir si el pico es 15,6 15,9 pero alrededor hola no sé si a otras personas les haya pasado pero a mí me han llegado mails de personas o empresas que ofrecen gestionar los reviews positivamente cobrando y bueno yo no lo he hecho pero como en bueno conocemos un poco nuestra competencia y vemos que por ejemplo una empresa en tres meses una empresa pequeña tiene yo que sé 150 reviews positivos no sé ¿cómo se gestiona eso? porque reviews con un solo voto y por ejemplo todos en un idioma y después hacen su publicidad privada en otro idioma bueno en fin que hay muchas dudas de la veracidad ¿cómo se gestiona esto en el TripAdvisor? en el TripAdvisor de nuevo queda la pelota en mi tejado bueno pues como hablábamos antes hay filtros ¿no? que se ponen en práctica para detectar estas prácticas y que se ponen a funcionar cada vez que recibimos una opinión para asegurarnos de que el contenido como hablábamos antes es fiable es fidedigno y la gente lo va a seguir consumiendo ¿no? hay filtros automáticos ¿vale? cosas muy diáfonas y muy simples como por ejemplo detección de IPs si estas agencias constantemente nos están mandando las opiniones desde las mismas direcciones IPs lógicamente va a haber un bloqueo inmediato más otros sistemas que no se comentan por motivos de que si los comentamos entonces es cuando se nos los van a saltar ¿vale? hay filtros de personas que leen opiniones ¿vale? si vemos que consistentemente un establecimiento recibe imagínate una opinión a la semana y de pronto empieza a recibir 300 ostras esto salta a la vista ¿no? aquí hay algo sospechoso y hay algo raro y lógicamente eso se toma acción con ello y luego además la gente los propios usuarios de la comunidad que hablábamos nos informa y nos escribe y nos dice oye a mí esto no me huele bien aquí puede haber un problema y además corremos dos riesgos primero TripAdvisor te penaliza ¿vale? cuando detectamos que nos están intentando engañar de forma consistente y de forma repetida al hotel digo porque es el caso que me viene más a la boca pero vamos a cualquier establecimiento a cualquier entidad se le penaliza en el ranking se le bajan posiciones y se le pone un letrero en rojo que dice TripAdvisor no se fía del contenido que mostramos de este establecimiento con lo cual si yo estoy pensando en reservarlo entro a leer opiniones y me encuentro eso digo ostras están intentando engañar a la gente no lo voy a reservar nunca y luego además corres otro riesgo más allá de las penalizaciones que te pueda hacer TripAdvisor y el daño a tu imagen de marca que es que si tú dices que tu establecimiento es un 10 pero tu establecimiento seamos sinceros es un 7 vas a fijar un nivel de expectativas tan alto que solo vas a conseguir llevarte clientes insatisfechos clientes que no van a estar felices con la experiencia que luego realmente van a vivir en tu establecimiento con lo cual todo te va a volver como una pelota grande bien grande de opiniones negativas y de recomendaciones a los amigos a los entornos cuando vuelvo a mi casa de que oye esta gente no te fíes un pelo porque no es verdad lo que venden entonces mi consejo es desde luego lo que tú has hecho no acudáis a estas prácticas porque al final desde luego se vuelven en vuestra contra muchas gracias Hola para Mercedes cuando se emplaza a seguir hablando del problema vía correo electrónico o de otra manera que no sea el mismo canal eso como lo percibe los que estamos viendo no me pongo ahora en el punto de vista del hotelero sino los que leemos estas encuestas y como lo percibe TripAdvisor bueno nosotros como dice Ismael creo que si recibes una opinión en TripAdvisor lo suyo es que la contestes en TripAdvisor y que todo el mundo pueda ver esa contestación esa réplica esas puntualizaciones porque es el entorno en el que se te han dirigido entonces contéstale siempre es como si alguien viene y te habla en inglés y tú sabes inglés y le contestas en español no vamos a hablar el mismo idioma que tenemos un punto de encuentro otra cosa es que haya situaciones especialmente graves o que realmente son muy dañinas para la reputación del establecimiento y tú quieras llevarte además esa conversación aparte de escribir una respuesta a un ámbito offline y tú quieras hablar con ese cliente para que te diga qué es exactamente lo que ha tenido cómo puedes subsanarlo y tomes más acción a partir de ahí pero desde luego que tú hagas la respuesta online no impide que en algunos casos sea necesario que también lo hagas en un ámbito offline bien visto si es lo que tú quieres hacer en tu estrategia de comunicación por supuesto perdón otra pregunta con respecto al perfil como empresa ¿se debe acceder con el usuario de Facebook o no? no como empresa entra con tu cuenta de correo electrónico de empresa regístrate como empresa con nosotros y controla tu ficha con tu email del trabajo la cuenta de Facebook para cuando quieras recomendar a tus amigos y presumir de que has estado en Fitur en Madrid te has quedado en un hotel chulo ah vale porque lo que hemos visto en la presentación en una página de Facebook era como una un pantallazo ¿no? una copia del review ¿te refieres aquí por ejemplo no en una página de Facebook salía aquí eso vale estamos hablando de una cuestión distinta que esto es un establecimiento que lo que ha hecho ha sido llevarse los comentarios de TripAdvisor a su muro de Facebook ¿vale? esta opción está abierta para todas las entidades turísticas y si tú quieres llevarte esos comentarios para que sean tus clientes los que te vendan en Facebook también simplemente dímelo y te enviamos las instrucciones de cómo lo debes hacer vale gracias hola también sobre TripAdvisor en cuanto a los clientes que escriben opiniones se les aplica filtros mi sorpresa al ser empresa que contesta fue hace poco que al entrar en mi perfil de empresa me pedían o una tarjeta de crédito o un documento oficial de la empresa para verificar que era yo y no sé qué más como era un pop-up lo dejé ahí en realidad no me he vuelto a meter pero quería saber qué es esto nuevo y cómo va si se ha instalado un nuevo proceso de verificación para los propietarios de establecimientos ¿vale? no queremos que nadie responda a opiniones si realmente no trabaja en un hotel no queremos que nadie tenga acceso a esas herramientas si realmente no nos demuestra su filiación entonces puedes hacerlo de dos formas primero o dándonos una tarjeta de crédito sobre la que no se hace ningún cargo los datos se almacenan de forma segura y no los conservamos simplemente está relacionado con el hecho de imaginaros potencialmente hubiese un problema legal tener algún sitio donde acudir ¿vale? para estar protegidos la otra forma es enviándonos una documentación que te ligue a ti con el establecimiento imagínate una factura de la luz tacha todos los importes nosotros no queremos saber lo que en tu hotel pagáis de luz no es el caso simplemente para saber que está relacionada una escritura de propiedad una nómina es decir simplemente asegurarnos de que la persona que accede a toda esa información del establecimiento realmente tiene derecho a hacerlo y lo va a hacer con todas las consecuencias pues nada muchas gracias Mercedes gracias